Hola, yo soy el Dr. David Tenemann, un gastroenterólogo y especialista de hemoroides en Queens, Nueva York. Los hemoroides son venas en el ano y el recto que son parte de nuestra anatomía normal que todo el mundo tiene. El 50% de la población sufre de hemoroides en algún punto de su vida. Y en nuestra oficina es una de las visitas más comunes que yo veo en gente jóvenes y gente mayores. ¿Qué es el hemoroides? En general, los hemoroides se presentan con ardor, dolor, quemación, picación, sangrado rectal o la sensación que algo te está saliendo del recto o prolapsando del recto. ¿Qué es el hemoroides? Los hemoroides son el peso aumentado, mala alimentación, el emparazo, estrenimiento, estando sentado por mucho tiempo en el inodoro, teniendo una vida sedentaria y también levantando cosas pesadas. Para el tratamiento de los hemoroides me gusta empezar con una ruta conservadora. Siempre empiezo con fibra en la dieta que ayuda al paciente a ir al baño más suave, más fácil y esto irrita a los hemoroides menos. También es bien importante usar cremas rectales. Estas cremas ayudan a bajar la inflamación de los hemoroides y también bajan los síntomas para el paciente. Para los pacientes que no responden a una ruta conservadora, yo siempre recomiendo la ligadura de los hemoroides, que es un procedimiento a donde agarramos un hemoroide en la base y lo ligamos con una bande elástica. Y las ventajas de hacer esto es que no es doloroso. La gente responde más que el 95% de las veces. No hay anestesia, no hay preparación y también el paciente puede volver al trabajo el mismo día y el procedimiento tarda menos que 60 segundos. Si vos o alguien que conoces sufre de hemoroides, llama a nuestra oficina y hagas una consulta. O vayas a nuestra página de web para más información. Muchas gracias.